¿Qué es la Palabra de Dios? Tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de sanar. Tiempo de destruir y tiempo de construir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Tiempo de arrojar piedras y tiempo de recogerlas. Tiempo de abrazar y tiempo de separarse. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar. Tiempo de tirar. Y así va entonces. Cada cosa, dice, tiene su tiempo, queridos amigos. Y esto también es esencial y fundamental entenderlo para nuestra propia vida. Tiempo de llorar, dice, pero hay tiempo de reír. Es decir, que nosotros, en nuestra limitación, vamos pasando por circunstancias, tanto de alegrías como también de sufrimientos. Quiere decir que esto hace parte esencial de nuestra propia vida, queridos hermanos, queridos amigos. Sino que seamos capaces de reflexionar. Y entonces, si ustedes recuerdan también esa historia de José, siete años de vacas gordas, siete años de vacas flacas. Es entonces para prepararse, justamente, para mirar hacia adelante. Y entonces, si sabemos que tenemos en nuestra vida nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestras dificultades, entonces tenemos que estar preparados. También el Evangelio nos dice de esta manera, nos dice lo mismo con su explicación. Que tenemos que siempre, dice, estar preparados. Estén preparados, porque ustedes no saben ni la hora ni el tiempo. Y entonces, sabemos sí que existe el sufrimiento. Sabemos sí que existe también la dicha. Pero para eso tenemos que estar preparados. Y eso es lo que la palabra del Señor hoy nos está invitando y nos está dando los elementos y los instrumentos necesarios y fundamentales para que podamos también nosotros hacer este camino de felicidad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.